Música Seguimos con más de noticias, soy Globo, oficina en salud, el doctor Jorge Vera nos acompaña, él es médico dermatólogo y vamos a hablar sobre nuestra piel, pero también enfocados en el paciente oncológico. Recordemos que estos tratamientos son bastante fuertes y todos nuestros organismos también reaccionan, pero también hay forma de cuidarlo. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti Daniela por esta amable invitación y siempre tenerme en cuenta para estos temas. Gracias por acompañarnos y bueno, vemos la piel, vemos como nuestra piel reacciona, a veces somatizamos a través de ella también y nuestro cuerpo reacciona también con los medicamentos, incluso lo vemos de repente cuando estamos tomando un tratamiento fuerte, un poco de resequedad en la piel, pero con el paciente oncológico, ¿qué se debe tomar en cuenta? Bueno, acuérdate que el paciente oncológico está recibiendo un tratamiento que va a, no solamente dirigido a la lesión que está localizada en la mama o en ambas mamas, sino que se va a extender al resto de la superficie corporal y va a comprometer otros órganos dentro de eso, como son el cabello y las uñas. Entonces, muchas veces tenemos que ver la integridad del paciente, cabello, piel y uñas, como algo que va a verse afectado, comprometido o de alguna manera tocado por el tipo de tratamiento. Claro, siempre vemos con mayor frecuencia la preocupación hacia el cabello, también parte de las uñas, siendo una extensión de nuestra piel, esta parte de nuestro organismo, pero la piel de por sí, en general, también sufre. Mucho, sufre mucho, ¿ok? Sobre todo cuando el paciente o la paciente es sometida a ciclos de quimioterapia que son más o menos agresivos. Hoy en día la quimioterapia ha avanzado, gracias a Dios, cada vez es mucho más específica, cada vez tiene menos efectos secundarios, pero siempre va a haber efectos secundarios. Y siempre vamos a tener pacientes, ¿ok? Lo que hace una aspirina en una persona puede ser muy beneficioso, pero en otra puede ser fatal. Y lo mismo pasa con estos esquemas de tratamiento. No todos los pacientes van a responder de la misma manera. Muy bien, ustedes explicaron en la introducción una serie de síntomas o de signos que nosotros vemos en la piel del paciente. La resequedad o serosis cutis, que suele ser generalizada y asociada a los tratamientos quimioterápicos. También vemos la afectación del cabello, el cual se cae, etcétera, etcétera. Vemos eritema. El eritema que es que el paciente se puede poner rojo con facilidad, le pueden aparecer ronchas. Ronchas que están localizadas en algunas partes del cuerpo, a veces nada más en el tórax, que se empeoran cuando el paciente, además, junto con la quimioterapia, está recibiendo radioterapia. Porque la acción de la radiación sobre la piel se le suma la acción del químico, el que se encuentra también localizado en la piel. Entonces, ese eritema puede evolucionar hacia pequeñas ronchas, pápulas o pequeñas ulceritas, inclusive, que muchas veces el médico oncólogo le preocupa y nos los manda a los dermatólogos para que trabajemos en equipo tratando de mejorar, subsanar y darle una mejor calidad de vida al paciente. Por supuesto. Vemos ya algunas de las reacciones, porque son múltiples realmente. Muchas de las drogas son fotosensibilizantes. Foto quiere decir que las luces pueden activar al químico o cambiarlo a nivel de piel y entonces producir una reacción como de quemadura producto del cambio de la molécula por acción de las luces. Entonces, se les sugiere a los pacientes o a las pacientes que estén en fase aguda de tratamiento con quimioterapia no exponerse al sol, no ir a la playa, a exprofeso, para no activar ese tipo de mecanismo de fotosensibilización o fototoxicidad que pueden tener algunos medicamentos. Claro, vemos entonces estas reacciones. Una de las recomendaciones son no tomar sol directo, además de protector solar. Y utilizar protector solar de rutina. Y que no solamente es en el rostro. Prácticamente toda la superficie corporal, pero en todas las áreas fotoexpuestas. Cara, cuello, orejas, dorso de las manos, antebrazos, brazos. Son los sitios idóneos en donde el paciente debe aplicarse el protector solar con un SPF 50+, que es lo aprobado, por lo menos cada dos a cuatro horas. Inclusive si se encuentra dentro de su casa, su oficina o en un medio de trabajo tan exigente como el tuyo, que está sometida a unas grandes fuentes de luz sin ser sol. Por supuesto, hay que tener también en cuenta todas estas fuentes que radian energía, no solamente la luz solar, sino también todas las luces. Incluso utilizamos demasiado tiempo el dispositivo celular cerca de nuestro rostro. Y esto también afecta. Vemos estas reacciones, doctor. Nos habla del protector solar, no tener una irradiación directa de luces, solar o no solar, en nuestro organismo. Y más si es paciente oncológico. Estas recomendaciones nos sirven para todos, pero también haciendo hincapié para ellos. ¿Qué más deben evitar o qué deben hacer para cuidar su piel? Bueno, consentirla. Yo siempre les explico a los pacientes, consientan la piel, obsérvenla, vean qué cambio está ocurriendo y en qué partes del cuerpo. Tomen duchas o baños cortos. ¿Frío o caliente? Más bien templada, tirando a fría más que caliente. El agua caliente es muy mal tolerada en los pacientes oncológicos y empeora la resequedad, la cirosis y las erupciones oraciformes que pueden aparecer en la piel. Entonces recomendamos duchas cortas con el agua templada, tirando a fría. Utilizar sustitutos del jabón, ¿ok? Los dermolimpiadores, los sindet son los ideales. S-Y-N-D-E-T es la palabra. Se consiguen muchas marcas comerciales a nivel del mundo. Aquí en Venezuela existen. Y ellas son no agresivos. Ellos van a limpiar la piel sin agredirla. Y inmediatamente después de haberse duchado o bañado, aplicarse una buena capa de loción o crema hidratante. Quizás las cremas sean mucho más efectivas para poder calmar. La crema inclusive... ¿Las perfumas funcionan? No, tienen que ser cremas probadas oncológicamente o testadas, como dirían en el arco médico, que sean pues sin perfume, bajas en preservativos, en químicos, muy, muy, muy simples, ¿ok? En donde la persona pueda lograr el efecto de hidratación de la piel, pero que no esté sumando factores que puedan de alguna manera fotosensibilizar o sensibilizar esa piel que ya está sensible por el tratamiento que está recibiendo. Sí, esto es importante, tomar en cuenta todos estos ítems. De igual manera, su médico tratante le va a dar recomendaciones. Incluso, como usted nos dice, son remitidos también al dermatólogo, porque esto es un equipo multidisciplinario. No solamente queda en el oncólogo, o en este caso que estamos en el mes rosa, en el mastólogo, sino también en todo este maravilloso equipo que va a acompañar a este paciente. Doctor, vamos a una pausa. A regreso vamos a seguir viendo recomendaciones, porque también la pérdida del cabello es una de las partes que más preocupan. Realmente el plasma rico en plaqueta solo ayuda para mejorar luego de los tratamientos a recuperar la hebra capilar. Vamos a ver si el doctor Jorge nos ayuda a responder estas y otras inquietudes. Recuerda que estamos en vivo a través de Instagram Live, a través de arroba Daniel Botasalas. Regresamos con más. 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 Gracias por ver el video.